Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a estas conferencias de Consulcon y Ciudades Democráticas 2018. A continuación paso la palabra al concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto. Muchas gracias Vicky. Bueno, muchas gracias a todos y todas por el interés y por venir a Madrid. Madrid, decimos que es una ciudad que está impulsada por la solidaridad, la participación y la creatividad. Y creo que esos son también los tres ejes de estas jornadas y de todo lo que vamos a hablar. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Nos acompañan Beth Nobeck, que creo que no necesita presentación. Fue la pieza central en la Administración Obama en aquella apertura a la participación ciudadana y dirige GovLab en la Universidad de Nueva York. Y ahora también va a tener un papel relevante en Madrid con la apertura de GovLab en la Sede Europea en Madrid. El coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, que trabaja con el equipo del Ayuntamiento, con Manuela, y que también ha tenido un papel muy relevante en este protocolo con The GovLab. Bueno, yo mismo, me adelanto, alcaldesa, que creo que muchos y muchas me conocéis, aunque casi más que hablar de mí mismo, voy a hablar de la gente, más que presentarme a mí, voy a hablar de la gente que veo al fondo, que están todos los hackers, los desarrolladores, los funcionarios, las funcionarias. ¿Podéis poneros de pie? Venga, poneros de pie, todo el equipo Consul. Bueno, que esas son las personas maravillosas que están desarrollando este proyecto increíble, que como sabéis, más de 100 instituciones de 33 países de todo el mundo ya utilizan. Además, vamos a tener la novedad y la sorpresa de que Nueva York también se suma y están utilizando Consul. Y bueno, y sin más, pues también presentaros también a una persona que tampoco necesita presentación, que es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que debo decir que es una alcaldesa bastante sui generis, porque lo normal en las personas que dirigen los gobiernos es que la participación ciudadana la perciban como, bueno, como algo que les puede resultar molesto. Una vez que tienes el poder, la sensación de entregárselo de vuelta a la ciudadanía puede resultar molesto y por eso hay pocos casos donde encontremos a personas que dirigen un gobierno y que hacen una apuesta tan decidida. Bueno, quiero hablar un momento con Manuela y con Beth al respecto de dos cosas. La primera, ¿cuál es la situación actual al respecto? Vamos a hablar de Consul, vamos a hablar de todos los procesos de participación ciudadana, vamos a hablar de todo lo que se está haciendo por todo el mundo. Pero, alcaldesa, en Madrid, ¿cómo ha transformado la participación ciudadana la ciudad de Madrid? ¿Cuál es la situación ahora? Pues la verdad es que yo creo que sería muy interesante el que pudiéramos evaluarlo de una manera segura lo que percibimos de forma bastante nítida. Y es que la ciudad ha cambiado y la ciudad ha cambiado porque yo creo que hemos sabido transmitir una sensación muy trascendente y es que la ciudad es un poco más de todo el mundo, ¿no? Es decir, de alguna forma me parece que el calor con el que se están defendiendo determinadas actuaciones que se están produciendo, el entusiasmo por entenderlas como algo muy de la ciudad y de las grandes mayorías, pues yo creo que nos indica cómo está calando la participación, ¿no? De todas maneras, yo quisiera aquí añadir, si me lo permites, Pablo, que el tema de la participación está íntimamente relacionado con el tema de la democracia. Es decir, que lo que estamos hablando ahora es que en un momento en el que, aunque parezca mentira, vemos banderas que expresan las concepciones más autoritarias que ha vivido el siglo pasado, es como imprescindible que profundicemos en la democracia. Y no hay otra manera de profundizar en la democracia que de alguna manera todas y cada una de los ciudadanos, todas y cada una de las ciudadanas, las personas en la ciudad, sientan que tienen capacidad de decidir sobre los grandes acontecimientos y los pequeños, ¿no? Que tengan la sensación de que son protagonistas, porque esa es la esencia de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que la participación no puede estar, desde mi punto de vista, desligada de la idea profunda de hacer real la democracia, porque la humanidad ha luchado mucho a lo largo de su historia para aceptar que la única forma razonable de gobernar es la democracia. Y ahora seguramente tenemos un reto y el reto pasa por demostrar que la participación puede ser una manera de profundizar en la democracia demostrando el gobierno de las ciudades. Muchas gracias, Manuela. Bueno, y Beth, te voy a preguntar, no sé si preguntarte en español o en inglés, pero como la gente que necesita traducción ya la tienen puesta, pues te hago la pregunta en español. Bueno, desde la perspectiva que tú tienes que ha sido absolutamente partícipe de los desarrollos tecnológicos y de cómo han afectado a la participación, cómo han potenciado la democracia, precisamente, como decía Manuela, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ha transformado no solo Madrid, que esa perspectiva la tenemos, sino el mundo entero, los desarrollos en los últimos años? So, thank you Pablo, thank you so much, and it's really such an honor, first of all, to be back at Consulcon. I had the great pleasure to be here last year, and I hope to be here again next year to share a podium with you, Mayor S, and with Luis Cueto. So, it's really a great, great honor to be here. And I think it's especially a great honor to be here for exactly the reason that you point out, which is that Madrid is very much, has been at the forefront, without a doubt, in pursuing citizen engagement and participation as a core strategy. So, the idea that it is fundamental to democracy. To hear you say this, if you don't know this already, this is a revolutionary idea for a mayor to say this. We have, we're now entering the second term of our mayor in New York City. We only, this year, he announced the idea of having a democracy official, and there's no agenda yet. There's no plan for what that person will do, and citizen engagement, except we'll see what Consul brings to New York City, is still a glimmer just in the eye of a few people. It is by no means part of the regular way of doing business that it has become here. So, whether it's the creation of the Decide platform and the $100 million of participatory budgeting, whether it's the development of the propuestas feature that lets ordinary citizens appeal to the city council, whether it's the creation of these foros locales in 21 districts that let people participate in their neighborhoods, it's the, I have so many things I had to write them down because there's so many, the fact that this is subject to a legal framework, this is just an incredible array of engagement mechanisms, and I think that's also what's unique in the world. Many places have done a one-off experiment. Estonia is famous for being the digital state, and yet their citizen engagement effort to get citizens to participate in reforming the political process was a one-time deal. That has not effectively been continued. So, I think the embrace here of really pushing not only to experiment and to try things, but to try them again, to recognize that we're not going to get it right in the first time, that it's very difficult to build a culture of engagement either for people in government or to build it among citizens. To have people know about the opportunities to participate, to want to participate, and to be able to participate, is really a fundamental cultural shift and mindset shift that I think we all recognize as something we have to do, do again, and we have to repeat. And I'm very glad that we're here today to talk about how research and experiments can actually help us to do a better job. at actually doing this. So, I think it's really, really exciting. And I'll just mention one more idea while people are getting settled, which is that there's also a big push to include not simply the people at the top who participate anyway, but to include people very, very broadly. Many of these online experiments especially tend to attract only men, they attract only rich people, they attract only a certain kind of person. And I think the effort to really democratize engagement and ensure that everybody participates by giving people many ways to do so, not just one way, is very exciting. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well, and pensando, claro, estos eventos son útiles a veces pues para exponer, ¿no?, para contar lo que se ha hecho, para compartir experiencias. Pero, bueno, eso tiene una utilidad como medio, no como fin en sí mismo. Compartir experiencias nos sirve para poder pensar en el futuro, para poder decidir juntos por cuáles son los caminos que nos quedan por recorrer y empezar a recorrerlos. ¿Cuáles son los retos a partir de ahora? En Madrid estamos absolutamente entusiasmados con la idea del nuevo observatorio de la ciudad, cómo podemos recuperando ideas tan antiguas como la propia democracia, el sorteo, podemos revitalizar la representación y la participación ciudadana. En Consulcon han venido, y van a ser muy interesantes los debates, porque han venido gente de Irlanda, gente de Toronto, gente de Ontario, que han puesto en marcha este tipo de mecanismos. Pero, ¿qué otros retos tenemos? ¿Hacia dónde podemos seguir avanzando, Manuela? A mí me parece muy interesante el que tengamos la mente muy abierta y no nos quedemos quietos por exceso de satisfacción. Es decir, hemos logrado que, efectivamente, es maravilloso pensar que ahora hay una comunidad internacional consul, que somos muchísimos ciudadanos, ciudadanas, individuos en el mundo, que tenemos la capacidad de estar reflexionando y sabiendo y sabiendo que estamos participando. Y, como decía Beto, pues que llega todo el mundo, ricos, pobres, en fin, eso está muy bien, pero yo creo que no nos podemos quedar en una autosatisfacción. Porque a mí me parece que todavía falta mucho en entender qué es el gobierno de todos y qué es la participación. Yo a veces tengo la sensación de que entendemos la participación como la solicitud de, la pretensión de, las propuestas de. Yo creo que todavía nos falta entender la participación como una especie de tejido de solidaridad social, ¿no? Que significa también lo que todos vamos a hacer, lo que todos vamos a aportar, lo que entre todos vamos a construir, ¿no? Y probablemente eso tiene que pasar por un desmembramiento de las estructuras tradicionales de poder institucional. La verdad es que, a veces, desde la participación, se crea como una incomprensión en relación con los actos de los gobiernos institucionales, ¿no? Y en el mejor de los casos se mira con cierta comprensión y diríamos mucha esperanza, pero sin acabar de entender por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿no? Y es verdad. Yo creo que eso indica que los gobiernos, instituciones, tienen que estar preparadas para los ciudadanos. Yo creo que por eso el observatorio, el que por medio de un sorteo haya todo un número de ciudadanos que están evaluando lo que hacemos, que puedan tener esa consideración crítica, va a ayudar a las instituciones, a que las instituciones acepten un cierto desmembramiento para compartir no solamente las iniciativas, sino la gestión. Estupendo. ¿Ves? Bajo tu punto de vista, ¿qué queda por innovar? Esta es una pregunta, claro. Te pregunto la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Te pregunto cuál es la piedra filosofal, cuál es… Precisamente la innovación es innovación porque no se sabe antes por dónde va a ir lo nuevo. Pero, ¿tú qué intuyes? ¿Cuál es el camino? ¿Qué queda por recorrer en los próximos tiempos? So, unfortunately, it's a long list. We have a lot, as you have said, we can't stand still, we have to keep moving. And there's a tremendous amount that we need to do. So, in the first place, this idea of actually learning what works in terms of outcomes, in terms of how engagement leads to solving real problems. I think in this room, we share the belief that citizen engagement is the right thing to do. To convince everybody outside of this room, we have to demonstrate that it's the thing we have to do, that it leads to more effectiveness in the way that we actually work, not only a nice thing to do. So, that's why the idea, again, of this observatory, of research experiments, of actually trying to understand what works and how it works is extremely important. So, very quickly, a couple of quick additional ideas. I think the second thing is we have to move beyond crowdsourcing, and simply reaching out to everybody in the same way, to what we might think of as smarter crowdsourcing, or even expert sourcing. In other words, if I know you're a teacher, and you're a doctor, and you're an architect, or you live in this neighborhood, and you live in that neighborhood, you have a certain expertise to share. And we have to figure out how do we get at that different forms of knowledge that people have, to really tap into what people know and can share and want to share based on their experience. We have to make the next step about solving really hard problems with people. We've made great progress in terms of asking them about plazas, in terms of asking them about playgrounds, in terms of asking them about their local neighborhoods. But people are smart, and they have a lot of good ideas, and we need the more complex processes that will allow them to engage around working on really, really hard problems. We have to connect our open data strategy to our citizen engagement strategy, so that we're giving people more information and getting more information from them in order to engage in evidence-based decision making. We have to have citizen engagement that's driven by government, open innovation, where we define the problems and ask people. And we have to also practice user-led innovation. So we have to let people tell us what the problems are and what the solutions are. We have to think about ways in which we can develop, again, mechanisms that are going to combine representativeness, allowing where we randomly select people to participate so we get a broader cross-section of Madrienos to participate, as well as allowing people to self-select. So I think the combination of the two are going to be some of the interesting work that happens in the next few years. And finally, we have to make it stick. We have to institutionalize it. And believe me, as someone coming from the United States who has lived through a change of administration in the last few years, I can tell you it's extremely, extremely important that we institutionalize these practices so that they go beyond politics. That's going to mean training for people, building mindset, building practice, so that we can't reverse it in the future, and it becomes simply the new way that we work. Thank you. A continuación, el Ayuntamiento de Madrid y de GopLab van a firmar un convenio de colaboración. Y para ello cedo la palabra al Coordinador General de Alcaldía, Luis Cueto. Bueno, muchas gracias, Pablo, por darnos a los que llevamos el área de innovación del Ayuntamiento. El espacio para que dediquemos mucho de nuestro esfuerzo a que esa innovación no solo se vierta en otros campos, como movilidad o residuos, sino también en una de las señas de identidad de este Ayuntamiento, con el liderazgo tuyo y el de Manuela, de la participación ciudadana como una ventana nueva a re-legitimación de los ciudadanos que no quieren solo aparecer cada cuatro años, sino estar todo el tiempo. En ese sentido, el habernos encontrado y haber coincidido con Beth como una persona de gran simbolismo y protagonismo mundial en el estudio y en el trabajo serio de hasta dónde llega esto y dónde no llega, y por qué y cómo demostrarlo y cómo medirlo, es un reto a lo mejor incómodo, porque nos va a poner en el brete de demostrar que no son palabras, sino hacer posibles demostraciones. Y este convenio que hoy firmamos, que nos matrimonia con la Universidad de Nueva York y en su sede en Madrid, y con todo el conocimiento que traéis ya desde Nueva York por los próximos tres años, es un convenio importante para el Ayuntamiento, no solo por los 150.000 euros que vamos a dedicar, que es una cantidad importante, sino por también las cantidades de talento y de proyectos que vamos a compartir con la Universidad de Nueva York, y que el equipo de Pablo y el equipo nuestro de innovación va a hacer todo lo mejor que pueda para que la Ciudad de Madrid sea un referente de intentarlo, de intentarlo seriamente, de equivocarse y rectificar, de evolucionar en estas técnicas. En ese sentido, el convenio es muy serio, porque no es una declaración de vamos a intentar hacer cosas, sino que hay seis materias en concreto, de traer las mejores prácticas del mundo que todavía no se han hecho en Madrid, traer la mejor manera de compartir conocimiento entre funcionarios, hacer algunas experiencias de medición de resultados en las materias que se identifiquen, y seguramente en los próximos tres años Madrid, Nueva York, Nueva York y Madrid van a trabajar y, como siempre se dice, uno más uno será tres, porque vamos a poner nuestro mejor talento a disposición de este proyecto. La mejor manera es que seamos capaces de transmitir información valiosa a los ciudadanos del mundo, porque Beth y Pablo nos han pedido que esto sea un ofrecimiento para traer las mejores experiencias del mundo, analizarlas y revertirlas y que los conocimientos sean de libre disposición, que la propia intelectual sea compartida y, por tanto, nos ponemos a trabajar con la mejor de las intenciones. Ya sabéis que el Ayuntamiento tiene un gran centro de innovación, que es la nave de Villaverde, hemos hecho esa apuesta por un barrio postindustrial para que el mejor talento regenere o ayude a la revitalización de un barrio, así que estos barrios del sur, ahora estamos en Arganzuela, pues yo creo que es la mejor demostración de que esta manera de traer toda nuestra imaginación va a ser para que aportemos algo al mundo. Luego os haré yo, por invitación de Pablo, un par de preguntas, pero os invito ya a que hagáis la firma y os hagan las fotos. Gracias. 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 Gracias a muchos, gracias. Bueno, además de daros esa somera explicación, que mañana abro una nota de prensa y como es lógico colgaremos en la web para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo, me proponían que también aprovechando que tenemos a dos personas tan importantes hiciéramos un pequeño comentario al respecto, yo una pregunta a cada una de vosotras dos. La primera que se me ocurre, Manuel, es la de las mil que me gustaría hacerte por tu experiencia callejera en la que cada día no menos de 10, 15 personas te comentan, te animan, te presionan o lo que fuera. Alguien decía el otro día que los presupuestos participativos, a diferencia de los técnicos, funcionarios, expertos que saben lo que necesitan la ciudad, más allá de atender a las necesidades, atendían a los sueños. De los ciudadanos. Lo que ningún funcionario dedicaría a su presupuesto, pero los ciudadanos sí. Entonces, yo no sé si tú tienes así feedback de qué te cuentan los ciudadanos de su experiencia, pues le sabe a mucho, le sabe a poco, querrían más, querrían menos, no lo entiendo, sí lo entiendo. ¿Qué te cuentan a ti la gente? Bueno, en primer lugar, Luis, a mí no me gusta que digas que soy importante. Lo importante es ver. Un alcalde es un alcalde y punto, ¿sabes? Es un vecino más y se acabó, ¿no? Bueno, la gente que yo veo todos los días cuando voy al trabajo, cuando estoy en los mercados o lo que sea, fundamentalmente lo que suele hacer son dos cosas. O bien felicitar porque ha pasado algo que le ha gustado mucho o criticar porque hay algo que no le gusta. Entonces, son las dos cosas. Nadie de todas las personas con las que me he encontrado me ha hablado de los presupuestos participativos. Lo tengo que reconocer. Quedaría muy bien si yo dijera aquí, pues no, nadie me ha hablado de eso, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, pues qué bien esto que se ha hecho. Y a veces se refería a determinadas actividades que han sido apoyadas por presupuestos participativos. Sin embargo, yo he visto que lo que le gusta muchísimo a todos los ciudadanos con los que yo me encuentro es que cuando me dicen que algo está mal, yo entonces saco el teléfono y en las notas del teléfono pues apunto su nombre y su teléfono, si están de acuerdo en que me lo den, y le digo que vamos a ver cómo se soluciona ese tema, ¿no? Y cuando les llamo a los dos o tres días, pues dicen, cuento para algo. Lo de la participación es verdad. Eso es la gran lección. Muy bien. Pues mi pregunta para Beth sería la siguiente. En Estados Unidos nos lleváis muchos años de ventaja en elecciones del sheriff o de determinadas autoridades muy cercanas a la población, no solo los gobiernos, sino muchas otras personas importantes en la vida comunitaria son elegidos por los ciudadanos. Los referéndum que en distintos estados se hacen sobre la legalización del cannabis u otros hacen que decisiones que afectarían a todo el estado y serían muy aparatosas y no se tomarían, cuando son tomadas a pequeños espacios promueven los avances porque se han tomado en espacios de menos riesgo global al haber sido tomadas en el estado de California o en Michigan o algo así, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que este tema de la participación, al radicarlo en las ciudades, tienes el espacio para que coja vuelo y que la gente se lo crea y que esto tenga su espacio natural para luego ir creciendo? Creo que la mayoría de nosotros que observamos y seguimos el mundo de la participación de la ciudadanía son de la vista de que los laboratorios reales para la democracia son ciudades. Not only because the issues that cities deal with are closer to what citizens care about, feel and experience sending their children to school, taking out the trash, dealing with traffic, but it also creates the opportunity not only to interact with your political officials, to see them walking down the street, to have some way to reach them, but also, again, to have relevant expertise to share back. And, again, that expertise may very much be maybe you're a fancy professor like Rob Lubar, the head of NYU Madrid, who has a lot of great academic wisdom to share, but maybe you're just somebody who lives in a neighborhood and, again, knows something about the traffic in your neighborhood or knows something about the schools in your neighborhood or the playgrounds, and it's exactly that kind of expertise which everybody has. It's fully democratized and it's very relevant to knowing how to deliver better services in a city. So if we assume, and it's not limited only to cities, I think we shouldn't say we should only do citizen participation in cities, but surely in cities which are so responsible for delivering direct services to citizens, we have both the responsibility and the opportunity, again, to listen to people, both to understand the problems that they feel better, to hear from them, as you said, how does the problem feel for them in their lives, but also to get the solutions to those problems, because often those are the people who have the best ideas about how to make the line shorter, about how to deliver the service faster, about how to do it in a more human and humane way, and I think that's the real opportunity that makes cities so much the laboratory of democracy, or at the very least, thanks to you guys, that's what we're seeing here and is the model we have to copy. Thank you. Muy bien. Bueno, pues quiero agradeceros a los tres vuestra presencia, vuestra reflexión. Bueno, en nombre de toda la comunidad cónsul, pues la verdad es que da gusto contar con instituciones como la Universidad de Nueva York y GOVLAB y también con la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, porque al final, bueno, pues hay mucho trabajo y mucha teorización sobre hacia dónde se puede innovar y avanzar, pero en casi todos los sitios donde vemos que no recorren la última milla, la última milla, pues son instituciones que no responden a esa necesidad, ¿no? Así que, pues con este aplauso lo agradecemos y hasta pronto.